En teoría 50 centímetros cúbicos, atentos, la segunda posición, alístame la música, Gerli Garay, fuerte, pobre que no escuche. Y el primer lugar, se trata, acá, muy bueno, acá, por favor, sube, sube. No, por ahí pasa, por ahí, que sí, avanza, 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 acá, ahí estamos, segundo lugar, listo, la segunda, la primera posición, José María Espinosa. Aquí con honor, por favor, el reconocimiento, el reconocimiento a Gerli de la segunda posición y José María Espinosa en la primera posición. Yo para completar, me voy a poner acá, ya, entonces ahí completamos, vamos casi al mismo tallarín, rapidito, a Gerli, la segunda posición, ahí lo tienen, la primera, listo. Listo, en señal de habernos sido ganadores, vamos a levantar nuestro trofeo arriba, ya, a la una, a la dos, ya a las tres, arriba. Fuerte los aplausos. La prensa nacional, local e internacional, listo. Gracias, campeón, te agradezco, preciosa, muchísimas gracias, mi amor, bajen en escalera también. La tercera posición, Adriano Pantivia. Por favor, esos aplausos, cuidado con la cámara de Florentini TV. Tercera posición, esa alegría, eso me gusta de estos pequeños. Ellos viven, ellos viven la alegría, ellos viven la emoción, dame esa mano, campeón. Ya, 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 ya no hay, de oreja a oreja, dedícale, ¿a quién? Emocionó también, yo veo que ahí lo está viendo, ¿no? En la categoría 65, me refiero a Carlos García. ¿Dónde está, Carlitos? Y de este campeón también. Eso, la señal de amistad, por favor, con cuidado. Esta es tu segunda posición, las felicitaciones, hijo. Y ahora sí, la primera posición, innegable, ¿ah? Muy buen piloto, algún día, si acuerden, acuérdense, anoten, nos va a traer en alto. Y nos va a poner el Perú en alto, señores. ¡Leonel Tabasca! ¿Dónde está mi campeón? ¿Dónde está este pequeño que demostró ser y estar a la altura de las exigencias? ¿Leonel Tabasca? ¿No está? Tú ahí, y Florentini te ven aquí. Por eso, porque yo me voy a poner el Tabasca. A ver, tercer lugar. ¡Listo! El señal de haberlo diferenciado. ¡Arriba! ¡Nuestros trofeos! Las fotos del recuerdo, para todos ellos, por haber hecho lo mejor. Ahí tenemos, arriba, 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 el asedio de la prensa nacional, internacional, y toda la prensa que el día de hoy nos acompaña. ¡Listo! A ver, y una vez, dos cúbicos. Bájame la música. Vamos a llamar, en la categoría 85 centímetros cúbicos, en la posición 2. ¡Sebastián Guari! ¿Dónde está Sebastián Guari? ¡Sebastián Guari! ¡Sebastián Guari! ¡No está! ¡González! ¿Qué tal hincha tiene José Luis? Fuerte, fuerte los aplausos. José Luis, la primera posición. Por favor, José Luis. Ahí es tu sitio, hijo. Dame esa mano de ganador. ¡Arriba! ¡Eso es! Ahí, tu primer lugar. ¡No está el resto! ¡No está! ¡Listo! Procedemos a la premiación. Pasa, por favor. Hacemos la premiación. Ahí lo tienes, José Luis González. ¡Listo! En señal de haberlo diferenciado y haber ocupado la primera posición. ¡Arriba! Bueno, la prensa nacional e internacional en este momento acediando. ¡Gracias, hijo! ¡Listo! José Luis, tus palabras, por favor. ¿A quién agradecerles? ¿A quién agradecerles? Buenas noches con todos. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por poder me tener en esta posición y agradecer a mis padres, a Pancho, a mi team, a todos en general. Y gracias a todos por unir a esta gran final. ¡Aplausos! 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 Cuando este niño expresa su sentimiento y el agradecimiento a ustedes que los apoyan, ¡fuertes los aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Ahora sí! ¡Primer lugar! ¡Muchas gracias a todos! En primer lugar, agradecer a Dios y a los nuevos notificadores que son HMTU, Juanoco, Torres Racing, Dragon Rider y lo más importante es que todo esté bien y no me pasó nada de mal. Gracias. Y nuevamente vamos a levantar a nuestros trofeos. ¡Arriba! Para que la prensa local... ¡Dame esa mano de ganador! Fuerte los aplausos, por favor, para Manuelito. Luego, en el puesto número dos, me refiero a este piloto que supo utilizar la estrategia gracias a sus asesores, en la cual le permitió ocupar la segunda posición, y me refiero... ¡A Carlos García! ¿Dónde está Carlitos? ¡A Carlos! ¡Por favor! ¡A Carlos! ¡Muy buenos estrategas que apoyaron! ¡Adelante como campeón! ¡Ahí estamos! ¡Listo! ¡Y la primera posición en la categoría más ranqueada! Me refiero a este piloto que supo diferenciarse de los dos anteriores. Y se me refiero... ¡A Edwin Capshack! ¡Edwin! ¡Las felicitaciones, por favor! ¡Supiste defender! ¡Por favor, el reconocimiento! Ahí va a recibir el reconocimiento. Ahí vamos a ver el reconocimiento. ¡Las felicitaciones! ¡Muchas gracias, señora Ritres! En realidad, antes de levantar nuestro trofeo, vamos a escuchar, aquí a la tercera posición, Manolito Amaya. Bueno, ante todo, buenas noches y nada, agradecer a la organización, a Dios, a mi esposa, a los amigos que siempre estamos en este deporte y nada, haciendo bonita experiencia en esta tierra que por primera vez estamos corriendo. Nada, gracias. ¡Perfecto! ¡Carlitos, por favor! Bueno, fue una especial carrera de trabajar con mis amigos, una experiencia muy buena. Agradecer mucho a Dios, a toda mi familia, que siempre me está apoyando, a mis oficiadores. Raon Wright, que siempre me apoyan, a estaciones de servicios, Duna, Car Wild, To One, TBS, que siempre están apoyando al deporte. A mí, a mí, a mí. Le agradezco bastante a todos. Muy buena carrera. Siga además. Ahora le pasamos el micrófono a la primera posición, pero no he escuchado los aplausos, ¿ah? Así quiero, antes de pasar al puesto número uno, Edwin Capchat, sus palabras, por favor. En primer lugar, agradecer a Dios por habernos protegido y hoy no había habido un presionado más importante. Agradecer a los organizadores de esta carrera, estuvo bien, extrema. Agradecer a mi club, HMX One Go, que siempre está presente. A mi familia y a todos mis amigos que siempre me apoyan. Gracias. Gracias. Fuertes los aplausos. Ahora sí, en señal de habernos diferenciado. ¡Arriba nuestros trofeos! ¡Arriba nuestros trofeos! ¡Muchísimas gracias, gracias! Listo. Muchísimas gracias. Quiero que lo reciban con un fuerte aplauso. Vamos a ver y veo. Alegrísimo el día de hoy. Supo demostrar tercera posición. Aca. Francisco Casavalente ¿Dónde está Francisco Casavalente? Ayúdelo, ayúdelo a Francisco Francisco, por favor, Panchito Ahí es tu sitio, las felicitaciones Y la primera posición En realidad este piloto se paseó acá Y conversaba con él, me dice ¡Bien! Fuertes los aplausos para los tres George Morales, cuidado, cuidado hermano Dame esa mano ¡Listo! El reconocimiento Y ahora sí Ya tienen su reconocimiento, Panchito ¡Listo! Vamos a rápidamente escuchar sus palabras De cada uno de ellos A ver, a ver John Cubas para la Morada Bueno, en primer lugar agradecer a Dios Que siempre nos apoyó a mí y a todos mis compañeros Y también a las personas que me vienen apoyando El señor Alberto Galerio Tres barrios rojas, tina Morada Daniel Tato, su barrio y yo Que a mis padres Siempre me apoyan Y estoy infinitamente agradecido Porque sin ellos no soy nada Muy bien, muy bien Panchito, gusto Por la noche no puedo agradecer a Dios A mi familia A mi padre Que por primera vez me vio a correr Yo creo que no me voy a correr A TBS A Motoracueta Cucalpa Y a Preview Motor Factory Por la gran mayoría de nuestra carrera Y me habito a TBS Y me habito a estas pirulades Es una pirulada incalcable Y no se ve Se olvidó de alguien Y hoy día le cae Todas las manchas se ríen Ahora sí George Te paseaste el día de hoy Hasta listo Con mucho conocimiento el circuito Me parece que hubieras entrenado Más de un año Bueno, muchas gracias Quiero agradecer a Dios en primer lugar Por no tener ninguna caída A todos los amigos presentes A mi oficiador Mi marca de la plaza Bueno, muy feliz y contento Gracias Gracias muchachos Muchísimas gracias Fuertes los aplausos Para despedirles a estos tres guerreros Gracias John Muchas gracias Muchas gracias Gracias John ¿Dónde está Jean-Pierre? Excelente trabajo Jean-Pierre Un poco más de temple Un poco más De entendimiento Menos desesperación Nos lleva al éxito Sé que está golpeado hijo Hiciste un trabajo espectacular Campeón Que supo Sacar a flote Supo Felicitaciones campeón En este sitio El número uno También es a mano de ganador Ahora sí El reconocimiento Respectivo Y a la próxima Vamos a traer un estrado Má grande Estamos Aparte que está breve Que nos hicieron un espectáculo De primer nivel ¿Qué pasa? No hay aplausos El caballero del... No hay aplausos El trofeo Las cámaras Las fotos Los canales Muchas gracias Pero todavía no se vayan Vamos a escuchar las palabras Jean-Pierre Una batalla bastante fuerte Coméntale Gracias a todos A las fuerzas A los representadores A los Dragon Riders A mi club BRC A mi mecánico José Torres Y esta carrera Agradecer 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 Justamente Agradecer En esta carrera Y... Agradecer Y... Y bueno Me dimos para Ser su representante Bueno... ¡Campeón! ¡Ailton Torreati! Sí, gracias A ti Y gracias al público Que haya asistido Igual lo van a agradecer A tu carruz Por su invitación A Javi Y aquí Y por toda la nota Y a todos los corredores Que han hecho lo posible Por andar bien En este circuito Ha sido muy complicado Fue una lluvia No me fue tan bien En la primera banda Tuve bastantes caídas Bueno El mango del acelerador No estuvo tan buena La segunda banda De todas maneras Salimos con todo Un pequeño proceso Con él Y de todas maneras Corrió bien Pues... Nada Después de una caída Que tuve Empecé a ir suave Guardándome un poco Porque también Tengo un evento El fin de semana que viene Y pues Cometió un par de errores Elvis Y podemos ganar Así que Nada Esta carrera son así No sabemos quién puede ganar Y contento de poder correr Con muchos corredores acá Que son muy buenos Y con la buena organización Así que nada Agradecido con todos ustedes Y siempre vas a agradecer De Stony Dos motocicletas Y a veces Estaba apoyando bastante Y a toda la gente Tengo María Que siempre me ha recibido Gracias a todos Y gracias Otra vez Ahora sí Fuerte 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 Los aplausos Y en la primera posición Me sorprende este nombre Josué 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 Piraña ¿Dónde está el Piraña? En realidad Un buen trabajo Josué Flores Inscrito Y ahora lo vamos a ver Dame esa mano de ganador Arriba Arriba Piraña El reconocimiento Por favor Agradecer Como vamos a terminar San Luis Salvo Agradecer a mi padre Por estar independiente de mí Cuidándome Muchas gracias Agradecer a Ayrton Gran TV Por la moto Y agradecer a Rota Fuerte Y a Medio Estándar Por siempre estar apoyándome Gracias Hiciste un trabajo Ajudarme a todos Bueno Agradecer A Dios por cuidarme En toda la carrera Agradecer a mi padre Está ahí Y muy contento Por jugar el primer puesto Y agradecer a todas las personas Por mirar el apoyo Por este tiempo Agradecer a mi madre En la plaza Por el apoyo Y a todas las personas Y a distinta recena Gracias Cámaras Fotos Todo Para que ellos Queden grabados Dentro de la historia De Quimbo María Muchas gracias Florentini Muchas gracias Amigos Amigos de Perú Amigos de Latinoamérica Para nuestro canal De Chute Y de Javichel Internacional Vamos a realizar Esta premiación Con la veña De todos y cada uno De ustedes La categoría Mecánica Nacional Que todos Le hemos promocionado Gracias a las diferentes Marcas A Boswer A Maquiva También a los amigos De Cuatrimotos Maquiva También nuestro agradecimiento A los amigos De Zapatillas Punto B Gracias a motocicletas Esta vez Muchísimas gracias Historia y tecnología De ubicación Señoras y señores Y a B52 De Pumbo Señoras y señores Tercer lugar Rafael Pachana Fuerte las palmas Señoras y señores Tercer lugar Rafael Panchana Tercer ubicación Muchas gracias Gracias a Factor A B53 Segundo lugar Patrick Peña Por favor A su lugar El podio Señoras y señores Gracias Totales Y gracias A mi historia Tecnología De ubicación Primer lugar Felipe Sánchez Los aplausos Por favor Vega Las Palmas Gracias a los amigos De Moteros Tarapoto presente Gracias Moteros Gracias Luis Cárdenas Gracias Vasaja Ahí está amigos Los aplausos El premio Por parte del señor Alpintres Señoras y señores Ahí muchachos Ahora sí Si tendrían Algunas palabras Lo vamos a escuchar Atentamente Adelante Campeón Gracias a Dios Por su amigo Todo Agradecer a mis padres A futuros votos A los amigos Gracias Aplausos Aplausos por favor Tus palabras Patry Juntos de los grates Gracias a los amigos Gracias a los amigos Agradecer a Dios Por su amigo Agradecer a la amiga Pablo Por su amigo Y a A la gente A apoyar Muy bien Ahora las palmas Para el campeón Aplausos Hola Buenaventur Este es mi primera carrera Quiero agradecer Primeramente A Dios Haberme brindado Un buen día Y Quiero agradecer También A mi mecánico Bolo A Pistón Rones Por haberme Oficiado Por la moto A La taja Gracias Aplausos amigos en las palmas 3, 2, 1, arriba Gracias Sorsa Presente con Valvolay Muy bien, mi querido Señor Amitres A todos los amigos Muy buenas noches, se les agradece La gran final Su TRC agradece a todos Los colaboradores Nuestro amigo Javi el Internacional Donde estamos haciendo Un reconocimiento Al esfuerzo que está haciendo Nuestro amigo Javi el Internacional Nuestro amigo De la cual ya estamos Presente Para que se vive De que no me ha guiado No me ha gustado Señor Palermo Está haciendo Hay un recordatorio Con los amigos ¿Quién es? Bueno señores En realidad Yo quiero agradecer A este club Tingo María Racing Club Y quiero agradecer A toda la junta directiva Y en especial A la perro gatita Que me dio la oportunidad De poder ingresar A la Amazonía Peruana Encontrar a estos amigos Como Juan Carlos Palermo Encontrar a otros amigos Como Junior Encontrar al señor Paiva Encontrar al señor Almitres Y en especial A mi amigo Pávis el Internacional Que poco a poco Nos vamos Enganchando Uno a uno Y haciendo un ping pong Para poder demostrar Y tratar de llevar La mejor información Me siento muy emocionado Les agradezco Y a la vez Les llevo a todos En mi corazón Y les espero En Cajamarca ¡Chao! Muchas gracias A Guazaja A Junior Señoras y señores A Junior A Guazaja Frontini Almitres Jotero Sarapoto A Lévis Cárdenas Y a aquí Mi querido Palermo Pero no sin antes Señoras y señores Antes de cortar Esta transmisión A través del canal De YouTube De Javichel Internacional Quiero extender Y mandar un cordial saludo A mi amigo En algún lugar Que se encuentre A mi amigo A mi amigo Chanchón Chanchón En el futuro Que te encuentres Hermano lindo Que Dios te invita Sé que Estás pasando Por una situación Espectacular Estamos contigo Chanchón Todo el equipo De TRC Chanchón Donde quiera Que te encuentres Un abrazo Gracias Chanchón Gracias Chanchón Yaaaaaah